La reorganización administrativa para una institución más eficiente y competitiva es otra de las apuestas de la Universidad del Cauca en el 2019. Sobre este y otros temas, la vicerrectora administrativa, Ingeniera Cielo Pérez Solano, dialogó con Unicauca al día. Veamos. El avance en el plan de mantenimiento de todos los edificios de la Universidad del Cauca ha sido una de las metas alcanzadas por la vicerrectoría administrativa. Hemos podido cumplir con un contrato de más de 1.700 millones de pesos que creo que las dependencias han mostrado y han manifestado su acierto, su complacencia a estos trabajos. En cuanto a nuevos edificios, se entregará en este semestre la primera etapa de la Ciudadela Universitaria en Santander de Clichao. Es una obra que ha tenido las complicaciones propias de las obras civiles, los imprevistos, pero hemos sido bien calificados ante el Departamento Nacional de Planación y ante FONADE en cuanto a lo que hasta la fecha se ha ejecutado. En el 2018 se avanzó en la reorganización administrativa, proceso que se socializará este semestre con toda la comunidad universitaria. Seguimos en el proceso que corresponde a la socialización del proceso con cada una de las dependencias. Este es un proceso que busca organizar la casa, mejorar las condiciones de la mayoría y reorganizar las funciones de tal manera que la universidad sea más eficiente y más competitiva. ¡Gracias!